El pasado 4 de mayo se presentaron fuertes lluvias en el departamento del Atlántico en diferentes sectores. En los municipios de Sabana Larga, Uciacurí, Campo de la Cruz, nos reportaron que hubo situaciones de emergencia, tanto de inundaciones como también deslizamientos. En el municipio de Sabana Larga fueron alrededor de unas 33 viviendas que se vieron afectadas por crecientes súbitas. Asimismo, en el municipio de Campo de la Cruz también se presentaron de manera extraoficial. Tenemos información de que fueron unas alrededor de 80 viviendas que tuvieron esta situación. Y en el municipio de Uciacurí, siete viviendas afectadas. Y también la iglesia del municipio tuvo afectaciones en un muro de contención, en el cual ya está siendo evaluada tanto por la Alcaldía Municipal como también por parte de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico. Ha sido instrucción enfática del gobernador Eduardo Verano de la Rosa que iniciemos las labores de intervención en limpieza de arroyos y canales en todo el departamento. Son alrededor de 90 kilómetros en 83 puntos en todo el departamento que ya tenemos identificados para intervenir y que se viene realizando dicha intervención. Asimismo, son 138 canales de drenaje en el sur del departamento que se están interviniendo de manera articulada con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Infraestructura y la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres. Aprovechamos la oportunidad también para hacerle el llamado a toda la comunidad del pueblo atlanticense para que se abstengan de estar arrojando basuras o artículos de mayor tamaño a estos caños, canales y todos los afuentes que hacen que se generen las crecientes súbitas y por ende pues estas inundaciones que tanto daño nos hacen en nuestro pueblo. Asimismo, también tener total precaución y prevención con nuestros hijos que no se acerquen a los ríos y a los arroyos, pues tenemos esta situación que se presentó en el municipio de Soledad. Fue una persona adulta de 51 años que se puso a jugar cerca al arroyo del Salado y hoy tenemos un desenlace fatal. Entonces, hacemos este llamado también a la comunidad que se abstenga de estar cerca a los arroyos sin importar el caudal que se tenga. Esto es un peligro y debemos tener toda la precaución. Gracias. Gracias. Gracias.